Charisse, de nuevo en España, como imagen de Oral-B, ¿cuál es el secreto de tu sonrisa? ¿Qué balance haces de tus primeros meses de casada? ¿Cómo recuerdas tu boda? El mejor día de mi vida, el más romántico y, por supuesto, un día que nunca me olvidaré y que probablemente voy a hablar con mis niños de muchas veces. ¿Te gustaría entonces tener niños? Sí, por supuesto, no todavía ahora, pero espero que sea más lejos de tener niños un día. ¿Vives en Los Cayos con tu marido y ahora estás de nuevo de visita en Madrid? ¿Visitarás a tu suegra Isabel y a tus cuñadas Tamara y Ana? Sí, por supuesto. Estamos viviendo aquí en la casa. Estaba ya con Isabel esta mañana y voy a ver a Tamara esta noche. Cuando estoy aquí, siempre quiero ver a toda la familia. Sí, por supuesto. ¿Qué tal está Julio? Bien, como siempre. Siempre está feliz y siempre en un buen modo. ¿A nivel profesional, qué proyectos tienes? Estoy muy feliz de trabajar con Oral-B ahora mismo. Desde que he sido un gran fan de muchos años y me pidieron presentar la nueva Toothpaste hoy. Estaba muy feliz y emocionada por ser parte de esto. Muchas gracias Charir. Muchas gracias.